¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Como sabéis, mañana es el grandioso partidazo esperado de toda Dreyfra y el mejor Giants contra Heretics. Este partido, bueno, lo mencioné en el vídeo de presentación de Heretics y todo eso, y resulta que es mañana bien. Pues he querido hacer algo especial con motivo de este partido. Muchos de vosotros, chicos, ya conocéis a los jugadores de nuestro equipo de Call of Duty. Ellos son Journey, Lukey, Pablo y Oney, pero conocéis sus nombres, pero no conocéis un poquillo de estos chavales. Así que he pensado hacer algo especial en el canal y traerlos de una forma increíble. ¡Vamos allá! Bien, chicos, pues aquí estoy con los cuatro players, con Lukey, con Oney, con Journey y con Pablo. Quiero aclarar una cosita. Lukey, ¿qué pasó con tu nombre, tío? Que hubo una confusión. Acláralo, por favor. Bueno, pues, si me llamaste Lucas, ¿sabes? Acabes, Lukey, yo digo, lo llamo Lucas, pero en realidad se llama... Alex. Se llama Alex. Alex, chavales, tenedlo en cuenta. Bien, la historia es la siguiente. Es la primera vez que aparecéis en mi canal y quiero que la gente os conozca un poquito mejor. Os voy a hacer cuatro preguntas, pero solo podéis responder una pregunta cada uno, ¿vale? Hay cuatro preguntas. Voy a lanzar la primera pregunta y quien quiera responder esa pregunta tiene que decir yo. Por ejemplo, primera pregunta, salta Pablo y dice yo. Vale, pues Pablo responde esa pregunta, pero no puede responder ninguna más. Esto es un sistema que he hecho para que Pablo no responda las cuatro preguntas y se calle en la boca nada más responder una. ¿Quién creéis, sinceramente, que está a mejor nivel de vosotros cuatro? ¿Qué hace Lukey? Es la mía. ¿Quién ha dicho yo, tío? Yo. Es Lukey. Escúchame, Lukey, no se vale decir yo en mitad de la pregunta, pero se te va a confeder. Lukey, Lukey, dí la verdad. Lukey, ¿cuál es el mejor de los cuatro ahora mismo? Urni. ¿Los demás están de acuerdo con esa acción? No. Vale, no importa, no importa, porque Lukey ha dicho eso y Lukey contestaba esta pregunta. Siguiente pregunta. Lukey, gracias por tu aportación, ya no puedes responder ninguna más. Claro, claro, claro. Vale, esta es una pregunta un poquito más genérica, simplemente de curiosidad. Por ejemplo, hoy, un día antes del partido, cuando decís que de entrenar, ¿qué es lo que entrenáis exactamente? Yo, yo, yo. Vale, ¿quién ha dicho yo, por favor, que se identifique? Urni, Urni. Grande, justo. Mira, cogemos un equipo y empezamos a montar hardpoint y enlace, que son punto valiente y enlace, ¿sabes? Ajá, entiendo. Y Bide no se entrena porque es un modo que no se encuentra más. Que es muy rando, ¿no? Que una partida puede pasar otra cosa y otra otra. Claro, porque son tácticas más que nada, ¿sabes? Entiendo. Y las tácticas no se entrenan. Siguiente pregunta. ¿Qué da onda y Pablo? Pablo, tío, creí que vas a responder las dos preguntas, pero... Bueno, me estoy reservando. Te estás reservando para el final, vale. Esta pregunta es buenísima. Si tuvierais que quitar a un jugador de Giants para el partido de mañana, imaginaos, se quita un jugador de Giants que elijáis vosotros y se cambia por Giorgio. ¿A qué jugador quitaríais? ¿A qué jugador quitaríais? Solo podéis quitar uno. Y ese uno se cambia por Giorgio. ¿La responde es tuyo? Pablo, cuando lo quieras, ¿eh? Venga, vale, dale tú, Oney. Oney, te veo más decidido. A Jaco, yo creo, sí. A Jaco, porque es el que levanta el ánimo, yo creo. O sea, no quitarías ni a Meto, ni a Tojo, ni a Legend, que llevan jugando 24 años al Call of Duty y quitarías a Jaco. Además a Meto le quiero dar yo. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Última pregunta para Paolete. Paolete, esta es muy sencilla, esta es muy sencilla y concisa. Sorpréndeme, ¿vais a ganar mañana? ¡Sí! Vale, chicos, pues estas han sido las cuatro preguntas. Os traemos vídeos con ellos, pero ahora vamos a echar un BID. 3 vs 3, Giorgio en el otro equipo, con dos de estos grandes players. Y vais a ver lo bueno que soy yo en el Infinite y lo bueno que son ellos. Os dejo con el vídeo y nos vemos más tarde. Adiós. Sinceramente, en mi vida de juego en este mapa, chavales, si llego a dos kills, contento estaría. Jordi y Pablo en mi equipo. ¿Por qué está Jordi y yo ahí, tío? ¿Es Jordi y Pablo? ¿Bros? ¿Bros? ¿Vamos a ver? ¡Aquí que ahora viene Pablito, tranquilo! ¡Pablito, te estaba echando de menos! ¡Ya, vamos! Venga, campeones de vuestra casa, enséñame por dónde íbamos aquí, tío. No tengo ni nada más. Solo recuerdo aquí, Jordi, que te vi a hacerte una jugada muy bonita. Muy bonita y fresca, de hecho. Muy rica, una triple muy fresca. Porque se la dije yo, ¿eh? Izquierda todos, izquierda todos, tú. ¿Pero dónde, por dónde? Pues ya, pues ya, pues ya. Fondo uno, me mata. Genial, perfecto. ¿Esto me queda? Lucky. Vale. Tengo cuidado que es un chico muy travilloso, todos lo sabemos. Lo voy a ver, si lo sé. Lo sabes mejor que nadie. ¡Qué buena! ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo hacéis eso con el dedo, tío? Me encanta. A ver, a ver, quiero ver otra vez. ¡Dinero cochino, baby! Tiki, 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 tiki. ¡Tiki, tiki! Venga, vamos. Tienes que tener en cuenta, tío, que soy nivel 30, que está jugando ahora con gente muy buena y no se entera ni de la mitad que está pasando. Así que me tenéis que instruir y unas cuantas partidas ser tan bueno como vosotros. ¡Y pa' qué tamá! Me ha reventado la cabeza. ¿Ve a echarle un traguito de agua? Dale, dale un traguito de agua. Dale, recuperate. Y el rosquito esto, vamos. ¡Uf! El rosquito se permite hasta dos rondas. Venga, a partir de aquí hay que quitar el rosquito. ¡Va, dame por ti, Pablo! ¡Va, dame por ti, bro! Vamos. A ver, eh... Vamos a un medio, a un medio, a un medio. Bueno, no se han pusido por la derecha, pero bueno. En un caso de lado. Esto es más derecha que medio, ¿no? Bueno, yo nunca fui de lado. No me dio, no me dio, no me dio esta zona al parchís. No sé qué hace. ¿Al parchís? Joder, me ha... A ver si me la voy, ya, bro. Vale, me lo quita, no se pasa nada. Y dale la vuelta por su base. Intenta muertar un poquito. Le he dejado de disparar, tío. ¡Ay, silencio, silencio, chavales! Un poquito de calma. ¿Qué movimientos tiene este chico? ¿Visto? El trofi tenía pinta de persona y todo, bro. ¡Ay, que salga! Va con corte ese. ¡Qué rica! Tiene corte, es el O.L.I. Vale. Ahí está. ¡Vate, vate, vate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vaya la bomba, bro! Yo no me rayo, tío. Ante estas cosas. Va a venir, va a venir, va a venir. Ahí, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir. Tres, dos, uno. ¡Oni, bro, ven! Ya me caso, me caso. Te voy a ir, te voy a ir. ¿Oni, bro? ¿Va a venir por aquí? Si me de ir por aquí, me rayaría bastante, tío. Joder, qué mala suerte, tío. ¿Un tiro? ¿Pero qué es esto? ¿Qué bruma es esta, brother? A ver, no puedo creer. ¡Oni, que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, polo, 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 polo! ¡Pero, polo, polo! ¡Pero, polo, polo! ¡No es verdad, tío! ¡No, polo, polo! ¡No, polo, polo! ¡Me voy, salvo! ¡Qué pago, don't you! ¿Qué está bonita? Eh, sí, ya no es casi de... ¿Dónde está mi mano? Que lo he tirado muy fuerte. A ver, chavales, esa posiblemente ha sido la mayor humillada que me han dicho en mi vida. ¡Por eso quiero ganar esta partida! Esperadme que voy, me cago en la hostia. Está la bomba aquí en medio, ¿eh? Está ahí tocado, ¿eh, Jordi? ¿Dónde está? Vamos, entramos, entramos aquí. Buena, venga, va, hostia. ¡Va! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos a empezar a jugar este juego un poco! Espera, espera. El último lo tiene, Jordi, creo. Sí, sí. ¿Lo tienes tú, Jordi? Un tiro bajo, un tiro bajo, medio. Por la puerta. Espera, pala, pala, pala. ¡Espala! ¡Uy! ¡Oh! Me lo había apaltado. La bestia. Gracias por ese que ha lado, Jordi. Te quiero. Voy a ver este. Venga, vamos, chavales. Va, tres, dos. ¡Uff! Esta arma esta muy fresh eh ¿Te gusta el camo? Uy, estoy de cachondo Muchas gracias tio, venga va Hostia que te saco 25 puntines Pablo Es muy gracioso Venga va 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 Me esta gustando, me esta gustando Quiero mas Cuanto mas mato mas me gusta Izquierda a todos Juntos juntos, como hermanos Como una familia que somos Viva eretics, suscribiros al canal We se derruques We se derruques Voy por la espada chico, me veo super confiante Si estas confiante voy contigo No, no es broma, me siento bro Uff, no he tocado a nadie Me ha esponja mucho Es que las esponjas tio, siempre han sido un poco malas Muerto brother Pues ya para ella ¿En la casita? Vale, quiero que se la acabar esta Que me gusta a mi, voy a recargar No, 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 no Me parece que no me gira el mando Ahi venga, no gira Hasta aqui me he cruzado con el Vamos, ahi esta Dejame desactivar por el respeto, por el respeto ya simplemente Jajaja Se esta moviendo arriba Pablo, vamos ahi Un chiste No, 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 no me cagues Pablo, Pablo, Pablo que habia metido música épica en el video tio El chiste del tren Cuéntanos del tren No, anda, no me lo se Suele pasar Joder de verdad tio, yo me he piro de aqui Es que yo no se porque No se porque le dejamos tio Yo no se porque me uno a heretics tio en estos momentos, te lo digo verdad Osea me veo fuerte en derecha tal cual, derecha, derecha todos Derecha fuerte como una piña venga Pablo, Pablo Si, si, yo te lo veo, nada en verdad Te iba a decir que te callara porque en realidad En realidad me hace gracia y todo Puseo, 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 puseo como nunca De abajo me lo llevo yo, vamos Y planto la bomba, vamos Dios sanguinario bro que me saco aqui la nuke Nadie se lo cree, venga osea Esta abajo no? Mira con la pipa, con la pipa Tal cual, no es que a Luca no le gusta que lo humille No, no, y tu humilla Eso, eso Es la bomba Tio que timing de mierda, el peor timing que he visto nunca En mi putisima vida Pua En mi cara he pegado supersantos ¿Has visto mi camara? Yolini tío que estaba ahí todo el rato mirando y de repente he girado y aparecido Es que es un, es un chico increíble Lucas este Mira como se ha subido ahí Venga vamos a cerrar esto Voy a tirar esto, voy a tirar esto que no se ni lo que es Pero lo voy a tirar Esta ha quedado mas Uy que rico Lo he tirado al tejado tal cual Al tejadito Solo queda uno chavales Decime donde esta, voy con mi blindaje Subase, subase, va porroca, porroca Nooo Se va pata 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 Fuera Esta patete Esta chicos ha sido la experiencia de una persona Tan buena como Yali Infinite que tiene jugada literalmente Tres horas con los campeones de España Si os mola este video extraer mas Ahora bien, el video, osea el video me cago en El partido de mañana Greg, quiero verlo pero no tengo de idea Pum, aquí tenéis un horario con todos los países principales que me veis A que hora es el partido en cada país Yo tengo pensado mañana hacer un directo justo antes del partido Vale, un directo de Clash Royale o de con los videos, eh De lo que... De lo que... De lo que... ¿Cómo, cómo? Lo haré De lo que lo haré Pero, justo antes de terminar ese directo diré Chicos, me voy a ver el partido porque viene ya Y os dejaré el enlace en la descripción Pero también evidentemente lo pondré por Twitter y por todos Así que no va a ser muy difícil de encontrar Ah, por cierto, que no se me olvide La LVP me hizo un par de entrevistas muy chulas Que, bueno, dan... A ver, una cara un poquito más personal de mi mismo Así que os las dejo en la descripción por si queréis verlas Referentes al partido, a mi vida y a Heretics que hacen... Están guays, la gente que las ve me dice Oye, pues me ha gustado ver esta entrevista El caso, yo me despidio Y nos vemos en el siguiente video Mañana partidazo, directo y muchísimas cositas van a pasar Adiós, adiós